Pues, hombre, realmente sí, porque ya te digo, como es una empresa con bastante prestigio, una vez que comience las prácticas y pueda adentrarme en una empresa, pues a ser un poco más profesional, podría llegar a trabajar en cualquier otra empresa relacionada con esto, claro. Sí, ya que AENOR tiene tanto nombre y dentro de España a nivel nacional tiene esa importancia, me decanté en parte porque las prácticas también iban a ser muy provechosas, personalmente y profesionalmente. De hecho, bueno, yo ya, a mí ya, ya tengo prácticas contratadas. Las competencias que voy a tener van a ser las mismas que estamos viendo aquí dentro del máster. Totalmente es uno de los motivos que me llevó a hacer este máster, sobre todo porque las empresas mejores consideradas son las que están certificadas por AENOR. Entonces, es una forma de garantizar que tu nivel profesional va a ser el que realmente quieres. El tema de las prácticas, yo lo veo muy importante porque es que te inserta en el mercado laboral, ¿no? Ya una vez que estés ahí dentro, pues, estás en ese mundillo. Es que es un mundillo en el que cuesta mucho trabajo entrar, ¿no? Y, claro, los contactos AENOR no son los contactos de cualquier otro, ¿no? Eso es súper importante desde mi punto de vista. Sí, yo creo que sí, porque cuando no tienes mucha experiencia es una forma de conocer el mundo laboral y, además, totalmente en el ámbito que acabas de estudiar, ¿no?, cuando termines el máster. Entonces, sí, las prácticas fueron un punto decisivo. Sí, la verdad que es lo que más ganas tengo ahora mismo, empezar las prácticas.